¡Hola mundos! Soy Carlos, bienvenidos a My Storybook y hoy les traigo el book tag de Taylor Swift Si no me equivoco había sido etiquetada por Cami de Blablabooks hace un rato cuando ella hizo el tag Lo voy a dejar su link abajo Pero no lo había hecho porque no me gustaba mucho Taylor Swift en ese entonces Pero luego sacó su álbum 1989, 1989 y yo morí Yo caí arrodillada ante sus pies y la lavo todos los días porque ese álbum es lo mejor de la vida A mí me encanta y en verdad que estoy obsesionada, lo he escuchado como mil veces Así que hoy les traigo el Taylor Swift book tag Pero yo lo voy a hacer con la versión modificada del nacho de Libres Inmortales Que también me etiquetó, que le agregó canciones de 1989 Aunque yo más encima no conocía todas las canciones que estaban originalmente en el tag Así que bueno, sí, comencemos Libro o serie que estaba segurísimo Pero no terminaste con ella Y me da mucha pena, mucha pena decir esto Pero para esta categoría elegí la trilogía de Delirium de Lauren Oliver Esta fue la segunda distopía que yo leí Que me trajo al mundo de los libros Como que este libro me hizo ver que existían los libros buenos Que las trabas podían ser más interesantes, más divertidas, etc Y por eso yo siempre voy a querer este libro Pero ahora Como que Es que creo que lo he releído tantas veces que ya me aburrí de él Creo que lo he leído cuatro o cinco veces Y lo leo y cada vez que lo leo como que me aburre más Y es como tampoco es tan bueno el libro En verdad que siempre va a ser como un libro especial para mí Pero ya no lo amo como lo hacía Perdóname No eres tú, soy yo No, en verdad Eres tú, no yo Ahora tengo que elegir el libro con una portada roja Y se me No alcanzó el libro He elegido De Scorpio Races for Majesty Potter Que este libro no me gustó mucho Pero me gusta mucho La portada Que es como un caballo con un corazón Y eso Y es roja Libro que cuando leíste no te gustó Pero a medida que iba pasando el tiempo Te empezaste a dar cuenta que igual Tiene como un sentimiento Y que al final sí te terminó gustando Y para esto yo voy a elegir Animal Farm De George Orwell O George Orwell No sé, esto me pasa con los clásicos En general me pasó con Animal Farm Pero no sé cómo explicarlo O por qué de no gustarme pasó a gustarme Siempre me gustó el final de ese libro Si no ha leído Animal Farm Según yo la última ¿Cuántas son? Las últimas dos líneas A mí me Como que me vuelan la mente Me encanta Yo terminé de leer el libro y quedé como Pero no me había gustado mucho Y luego no sé A medida que iba pasando el tiempo No sé por qué No sé cuál es la razón por la que comenzó a gustarme Y ahora cuando pienso en el libro Pienso en lo fantástico que es Lo bien que está escrito Como George Orwell George Orwell Me muestra todas las cosas Que llevan a la revolución rusa Y en verdad que me gusta mucho Me acaban de preguntar por Instagram Si tengo ganas Para Love Story Un libro con amor prohibido Y bueno Casi todos tienen amor prohibido Pero elegí El de Vampire Academy De Rachel Mead Básicamente no pueden estar juntos Porque los dos son guardianes De una persona Y no pueden Estar juntos Porque se pueden distraer En el momento De un peligro Pero la cosa es que ellos tienen que cuidar A una persona Y si es que están enamorados No van a cuidar a esa persona Sino que se van a cuidar Entre ellos mismos Nomás Y eso no puede pasar Porque están a cargo De esta persona Y eso impide Que puedan enamorarse Y bueno Es trágico Y sabemos cómo termina Esta serie En verdad no Porque no la ha terminado Pero sí Un villano Que terminaste Amando Y obviamente No puedo poner Otra cosa Que no sea Warner Mi vida Bella Pero si está En el primer libro Yo lo encontré interesante Pero para mí Era el villano Un villano asqueroso Que no No Warner Muérete Es que en verdad No es como un villano Pero al mismo tiempo Lo es Es que no sé Tienen que leer el libro Para entender Y deben leer Esta trilogía Porque es lo mejor De la vida Y Warner Es lo mejor De la vida Para Wonderland Un autor Con el que tengas Una relación De amor-odio Y para esto Voy a elegir A John Green Porque Yo amo 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 Muchísimo 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 Este libro Bajo la misma estrella De Fulton Air Stars Es mi todo Lo he leído mil veces Lloro cada vez Es lo mejor De la vida Pero he leído todos Sus otros libros Y no me gustan Y me estresa que no me gusten Porque me encanta este libro Y por qué John Green No puede sacar un libro Tan bueno como este Y disculpen Personas que aman Sus otros libros Pero yo no Como que no sé Me dan esta sensación Me dan esta sensación Rara cuando los leo Y no No me gusta esa sensación Pero sí Un personaje En evolución Y elegí Reboot De Amy Tintera Y bueno Este personaje Como expliqué En el wrap-up No siente Nada Absolutamente nada Ella es básicamente Un robot Y esto se ve Cuando interacciona Con las otras personas No le importa lo mismo Matar a la gente Le importan lo mismo Los sentimientos del resto Pero al final del libro Ella es otra persona Completamente Porque aprende A ser humana Aprende a querer Aprende a sentir A doler No sé Aprende a A ser Humana Que es lo que ya dije Libro más esperado Para esto Yo Elijo The Blood Of Olympus De Rirgar De que es el libro Que estaba esperando Desde que me terminé The House of Hades El año pasado Y no puedo Porque todavía no lo tengo Y estoy sufriendo Internamente Y me duele Y me estoy muriendo Y el hecho de no tener El último libro Que ya salió En mis manos Me duele Me duele mucho Bueno Pareja favorita Del libro o saga Yo creo que Tendría que ir con Warnett Con Warnett y Juliet De la trilogía The Shatter Me Que Es que lo amo Es que yo los chipeaba Demasiado Me dolía Chipearlos Como que No sé si les ha pasado Pero hay parejas Que no están juntas Y tienen que estar juntas Y como que Por favor ¿Por qué no están juntas? Y cada cosa que pasa Es como Ya Por favor Por favor Por esto Y Sí Eso como que Nunca me había sentido Tan así Por una pareja Creo Así que Sí Son mi pareja Favorita de todos los tiempos Lo amo demasiado Son lo mejor de la vida Creo que Creo que esta es mi canción favorita De todas las canciones De 1999 O por lo menos Hasta el momento Es la que más he cantado La que más he escuchado La que más me llega al alma De todas las canciones Y me gusta mucho Así que Bueno Para esto tengo que elegir Una pareja O un libro Que tenga una tensión sexual Entre personajes Que te encante Y creo que voy a copiarle Al Nacho En esto Porque Esta O Bah Obsidian De Jennifer L Iron Man Jowd Hay más que decir Si al leer este libro Entienden completamente Que la tensión que existe Entre ambos personajes Es lo mejor De la vida Y Me matan Damon me mata Katie Y ambos juntos Como que Cuando ellos están juntos Es Explosión Tensión Lo mejor De la vida Este libro Debe leérselo Yo me tengo que todavía terminar El último libro Pero sí Este Es como la mejor Tensión sexual Que he leído En todos los libros En todo En toda mi vida Estaba viendo Si podía encontrar Algún otro Pero fue muy rápida La vuelta Así que no me di ningún libro Libro que quieres tener En tu poder Blue 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 Esos son como los que necesito En este momento demasiado Ah Y My True Love Came to Me Que es un nuevo libro que salió Como de Navidad Romántico Y Sí Estos libros los necesito mucho 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 Y también sufro Porque no los tengo Y los necesito Y los voy a pedir para Navidad Si es que no me llegan antes Y no sé por qué me llegarían antes Porque no los he pedido Y no los voy a pedir antes Bueno, para esto tengo que básicamente decir Cuál es el lugar donde más me gusta leer Y bueno, yo leo en todas partes No me importa donde esté Yo puedo leer Pero mi lugar favorito para leer Es el suelo Por muy raro que suene Incómodo que suene Es el suelo mi lugar favorito En el suelo pasa de todo Y por todo me refiero a escuchar música Leer, hacer tarea, estudiar Lo que sea El suelo es como un lugar mágico Me concentra mucho Sí No sé Pero sí Es mi lugar favorito de todos los lugares que pueden existir O afuera en el patio Con la naturaleza Como bajo un arbolito Pero ahí hay hormigas Y mosquitos Y... Y bueno, eso es todo por el video de hoy Muchas gracias por ver Nos vemos en el próximo video Ah, y voy a tallar a Pia De libros y otras adicciones Que me avisó muy tarde que quería hacer este tag Y por eso estoy justo grabando otro video Con otra ropa Sí Si les gusta Taylor Swift Hagan el tag Hagan la versión modificada del Nacho O hagan la versión original De la creadora De la versión original Que no sé de quién es Creo que... No, no sé quién es Y sí, bueno Eso es todo Muchas gracias por ver Y nos vemos en el próximo video Adiós